El par de raros en la orilla, allá va toda la noche entera que no se levantan de su silla. Bienvenidos a una edición más de La Charla. Yo soy Orlando Panda y la verdad, se siente muy bueno estar de regreso. Se siente muy chido empezar el año con, la verdad, uno de los pilares del rap mexicano, el nuevo rap mexicano. Hoy nos visita el buen Sabino, uno de los raros de la clase, el creador del Zafo. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de estar por acá y qué piropote ese de uno de los pilares. Papá, ahora sí que las cosas como son, ¿no? Al pan pan y al vino vino. ¿Qué te puedo decir, no? La verdad, aquí te descubrimos hace como un año y me llamó mucho la atención personalmente el estilo de voz que tenías, ¿no? Cuando empezabas a rapear, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al principio también caí en lo que caía en todo mundo. Pero, espérate, este no es un rapero convencional, es más como que algo diferente que a mí me gusta. O sea, lo mismo me pasó con Residente, o sea, bueno, con Calle 13. Estoy hablando del 2004 y digo, guau, qué chingón encontrarse a un paisa, a un mexa que está haciendo este tipo de hip hop. La neta, yo creo que aunque intentara hacer un hip hop diferente, pues este es el resultado de lo que escuché, de lo que me late y pues más que planeado, es muy sincero y creo que eso es el zap hop, lo que vivo, se lo cuento a la gente. Oye, cada quien tiene una historia diferente. Estaba yo ahí, pues, indagando, ¿no? Me encontré que lo tuyo en sí era el rock desde niño. Tenías una banda desde la seco. Sí. Cuéntame, ¿cómo eran esos ahora sí que esos inicios? Pues, desde un chico yo tenía la curiosidad ahí de darle, por lo que escuchaba a mi papá que me ponía Led Zeppelin, Pink Floyd y todo esto yo quería tocar, quería rockear. Y sí, fui teniendo mis bandas. De hecho, en una de ellas, este David Velas fue... El de Porter, ¿no? Fue vocalista. O sea, como que ahí pasaron varios personajes que ahora me vuelvo a encontrar. Pero pues así fue, fue queriendo ser primero baterista, quería ser baterista. Bueno, de morro cantaba. Tuve ahí una etapa en la que me dio pánico escénico porque me pusieron a cantar con la niña que me gustaba de las clases de canto. Y entonces dejé de cantar y quise hacer música. Empecé con la batería, nomás me llevaban a clases, nunca me compraron una batería. Por ahí le robé a mi abuela una guitarra y un acordeón, el acordeón nomás lo rompí, ni siquiera le pude sacar jugo. Pero la guitarra sí, una guitarra que todavía ahí tengo. Y mi papá me enseñó lo que él sabía, que era poco. Y ya de ahí me fui, me fui dando. Siempre tuve, en mis bandas, pues era el más malo musicalmente. Sí era el que escribía, escribir siempre me ha gustado mucho. Y pues las rolas terminaban siendo mías, pero sin tocarlas ni cantarlas yo. Hasta que di con este género tan maravilloso que es el hip hop. Y dije, pues con esto yo me puedo ir para todos lados, con un auxiliar, con un iPod. Y empezamos ahí a armar beats. Y aparte imagino que era complicado, pues juntar a toda la banda, ¿no? En un punto, creo que es lo más difícil, ¿no? Sí, es difícil porque no todos se comprometen igual que uno, o uno no se compromete igual que otros. Entonces, cuando estás solo y más allá de organizarte para los ensayos y todo eso, ya al rato depende de una banda, pues depende del humor de más de un cabrón. Entonces, acá, pues tú, te llevas tu... Yo turié como dos, tres años así, bueno, no sé cuánto, pero solo. A veces cuando podía con DJ. Y era, pues sí, se sentía rarón viajarte un solo, a veces hasta, hasta, pues aburrido, ¿no? No, la tocaba chingón, pero ya lo demás aburrido. Y yo sí me quedé con este, esta espinita de que quería mi banda, pues siempre tú, yo vengo de tener bandas. Entonces, ahora yo ya toco. A eso iba, porque me llama la atención que dices que al principio era que tú solo viajabas por la República, por Guadalajara. Porque, bueno, no lo mencionamos, pero de ahí eres. Y, bueno, no, ahora es lo que me llamó la atención también, porque te digo, seguimos la carrera de varios hip hoperos, raperos de la escena mexicana. Y cuando vi tu acto, dije, esto está distinto, güey. Este güey trae una banda que, digo, después nos encontramos la frase de que tú querías hacer rock y terminaste haciendo hip hop. Pero al mismo tiempo, la pegaste porque tienes a tu banda contigo en el escenario. Sí, está chido porque, digo, ese era como mi eslogan antes de que yo quería hacer rock y terminé haciendo hip hop. Pero ahora yo quería hacer rock y estoy haciendo rock porque trae, yo es lo que buscaba, que tuviera también fuera de mi capricho de tener mi banda. Yo quería esa energía que da el tener una banda en un escenario. Me encanta, me encanta el hip hop y he visto muchos shows de hip hop y me gustan. Pero siempre me da esa sensación de que, a menos de que tenga un show visual muy pasado de lanza o algo extra, yo me quedo con... ¿Con la vibra de la banda? Sí, o sea, necesito yo de repente en los shows que sí me llene todo, estar sintiendo el bajo que lo está tocando alguien, ver cómo el baterista está pegando madrazos. Entonces es por como a mí de repente me faltaba ver eso en el hip hop, yo dije, pues yo lo voy a dar, ¿no? Yo voy a ver a como pueda y con quien pueda. Y me fui haciendo mi banda que ahora somos como hermanos todos y es la vibra de otra vez, como cuando tenía mis bandas en secundaria, pero con todo lo bueno y nada de lo malo que eran las broncas de organizarte ni nada. Porque estoy con pura gente que le gusta hacer esto y que tiene claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Antes también esa era una bronca, pues estabas viendo qué estudiabas o si nomás era de cotorreo la bandita y así. Ahorita estoy con puro güey comprometido y apasionado. Oye, entre todo eso, los estudios fueron los que te impulsaron a seguir tus sueños, ¿cierto? Sí, bueno, yo estudié diseño gráfico, yo cuando estaba entre diseño y música y dije, pues mejor la música la dejo de hobby y el diseño lo agarro de profesión porque ya sabes cómo a los músicos nos dicen que no puedes vivir de esto y tal. Entonces por ese miedo... Mírenlo ahora, acaba de filmar con Sony. Por ese miedo y esos prejuicios, como que sí dije, que ahora digo, qué bueno, porque el diseño a mí, estudiarlo, me bloquearon o me hicieron verlo de otra manera como yo no lo veía antes. Y creo que por no haber estudiado música, no hubo chance de que me metieran ese bloqueo. Sí estudié música y sí sigo estudiando por mi cuenta y con gente que admiro mucho y que ahí me les pego en estudios o cosas así. Sí, pero música, música, sí, tal cual, fueron clases particulares de chicos las que pude tener y juntaron con amigos. Pienso yo que, digo, no te malearon por así decirlo, ¿no? Sí. Porque en la música hay muchas estructuras que a veces quieren que sigas y si te sales de ese rollo es como que, ¿por qué lo estás haciendo? Te empiezan a criticar, como dices, y más sin embargo, pues te libraste de esa parte. Sí, es lo que, por ejemplo, en el diseño a mí me pasó yo, el diseño para mí va de la mano con el arte y en la carrera te lo separan por completo. ¿Cómo? O sea, en la carrera, cuando estudias diseño, ahí te dicen que una cosa es el arte y está por allá y otra cosa es el diseño y, o sea, como que no conviven, digamos. Y eso es lo que, o al menos en la que yo estuve, que creo que no va por ahí. Un buen diseño, sí, el diseño tiene que tener una función, tiene que tener, pues, tiene que resolver un problema, un diseño. Claro. Pero no tienen para nada que pelearse con el que tenga una buena estética o algo artístico. Y el que me haya bloqueado eso en el diseño, digo, si me hubiera pasado en la música eso, pues ahora yo soy diseñador a medias porque ya estoy bloqueadón. Sí me involucro mucho en mis diseños, pero... El logo del Sabino que encuentras en tus cuentas de redes sociales, ¿tú lo diseñaste o tienes a alguien que te los hace? Ese logo de Sabino lo hizo un compa de allá de Guadalajara, el Diablito. Es un ilustrador increíble, diseñador buenísimo. Pero me acuerdo, ese logo fue hace muchísimo. Y después de ahí me han hecho muchas propuestas de logos y yo he intentado muchas propuestas de logos y neta no me ha gustado ninguno tanto. O ya será que ya le agarré cariño, pero él hizo el de Sabino y el de Sabhock y creo que esos son los que se quedan para siempre. Otras cosas, bueno, que se quedan para siempre son rolas, ¿no? Tú tienes un estilo para lanzarlas en singles. Sí. ¿Cómo nace esa...? Pues ya práctica, ¿no? Todo empezó cuando yo estaba chambeando de diseñador. Yo había dejado de hacer música por un rato. No sé, si de dos años estuve allí, yo creo que salieron dos o tres rolas nomás. Este, cuando renuncié, renuncié para darle duro a la música, para dedicarle el tiempo que le estaba dedicando al patrón, mejor dedicarse a la música. Pero entonces dije, pues necesitas hacerte un plan, no puedes aventarte. Porque yo me regresé a casa de mi mamá y pues yo le dije que eran un par de meses. Un par de meses que terminó siendo como año y medio. Pero yo le dije, yo no puedo ahorita pagar renta, yo quiero concentrarme, quiero no tener la presión de tener que conseguir para la renta, para todo esto, dame chance. Me dio chance. Entonces hice un plan y yo dije, voy a estar sacando al mes una canción con su portada, con su video, con su arte, su promoción. O sea, todo yo desde mi computadora y haciéndole. Y fue cuando ahí empezó como a sonar por todos lados y a crecer las reproducciones y la gente y números en redes sociales y todas estas cosas que definen... La industria en un momento, ¿no? Cuéntame, ¿cómo festejaste tu primer millón de plays? Híjole, no me acuerdo. Es que fíjate, yo la verdad sí, pues aunque digas que no, o sea, como que yo siempre he sido, no te definas por likes o estas cosas. Pero de repente te tienes que echar un clavado a los números para saber que está funcionando y que no. Bueno, yo sobre todo para eso los utilizo. Yo puedo ver que las rolas románticas pegan. Puedo ver que igual hay unas como más experimentales que... Por ejemplo, Roma es una canción romanticona, bueno, tristona, pero yo a esa no le apostaba. No, no se confundan con la película de... Inspiro a la película de Cuarón. Esta no es a Blanco y Negro. Yo esa, dije, pues ese era un trip muy mío que yo quería sacar. De hecho, lo saqué para que le llegara a la morra que se la escribí. Porque yo no tenía contacto con ella. Yo la escribía al día siguiente, la grabé solo para que le llegara a ella. Y empezó a tener muy buenos comentarios, me escribían, la pedían en los shows y todo. Entonces... Es algo que sacaste de adentro. Sí. Entonces yo no me acuerdo, te lo juro, te lo juro que no me acuerdo cuál fue la primera rola que tuvo un millón de Blaze. No me acuerdo. Pero sí, más bien yo celebro eso cuando les va bien, celebro el que la... Es el contacto directo con el público y tú puedes saber qué gusta y qué no. Entre ese contacto directo con el público te ha dado, ahora sí que ya un buen de satisfacciones. El cómic, por ejemplo. Eso es algo muy chido. Sí, sí, sí. Sí, pues ahí. Pues están pasando cosas que yo... Pues estar aquí ahorita, de hecho, también. Como que yo pienso en el Pablo o en el Sabinito, el chiquito. Si alguna vez se imaginaba, no sé, estar aquí platicando en LA. O tener un cómic. Firmar con Sony. Sí, también. O sea, yo sí me acuerdo de Moro me proyectaba y ponía a mis primos como la banda y yo me ponía a cantar. O ya más grande, hasta me veía al espejo antes de bañarme. Me ponía rolas y veía cómo se iba a mover en el escenario y tal. Pero... En el escenario, ahorita que lo mencionas, ¿quién ha sido como que tu mayor influencia en un punto? Como que no me había clavado en cómo se movía la gente, los artistas en el escenario, como para en plan, cómo le haría yo. Nunca me había clavado hasta que ya empecé a ver que necesitaba igual y moverme más o hacer más cosas. Yo disfrutaba los shows, pero no los analizaba para yo aplicarlo. Y ya después sí tuve que inventarme un personaje. Yo soy... o era muy penoso. Me costaba mucho trabajo salir a tocar, pero mucho, mucho, mucho. Desde días antes, si yo sabía que tenía una tocada, yo ya estaba nervioso. Y salía y me equivocaba o me ponía nervioso, tenso. El pánico escénico, ¿no? Y un día dije, a ver, ya no puedes... o sea, la estás cagando, nomás estás quedando en ridículo. Entonces me inventé, dije, a ver, tú eres un güey que le vale madre todo, que vas a salir brincando de la emoción y no sé qué. Y como que fui practicando este personaje y ahora me sale sin querer, pero sé que es ese personaje en el que me activo porque me la paso bien con ese güey. Me desahogo muy chido cuando sale ese güey. Y es el que me gusta que salga, como que lo he ido ahí perfeccionando. Sí he visto ahora, te digo, antes de eso yo no tuve como ejemplos o como inspiraciones. Ahora ya analizo a todos los... Los frontmen. Ajá. Y sí hay un... o sea, sé que hay un chingo de chamba que tengo que hacer todavía. Tengo mucho... ahora que vimos a los Diane Wurt, hijos de su madre, que... Qué energía, me imagino. Ahorita que estabas hablando de Sabino como si fuera otra persona, ¿qué te gusta de Sabino? ¿Cómo lo has transformado? ¿Qué le gusta a Sabino de Pablo? A Sabino de Pablo, pues creo que esta parte de... De chambear, no solamente el show y las rolas, sino como toda la parte de creatividad. O sea, creo que Pablo... Sabino es el güey que las canta, el que echa los chascarrillos, el que acaba, pero Pablo dice, a ver, esta canción puede no solo ser canción, puede ser una playera, podemos hacerle esta madre, Pablo es el que se levanta temprano a ver qué más podemos estar chambeando y tal. ¿El de la disciplina? El de la disciplina, sí. Te entiendo un poco en esa parte porque yo también diseñé a un güey así. Hola. Yo soy Orlando, para los compas, pero para la gente que me conoció cuando hacía radio, y ahora con el podcast y la que me ve en la calle, soy panda. Entonces entiendo un poquito esa parte y a veces la gente como que le cuesta trabajo entenderte esa parte. De repente especialmente para los negocios, ¿no? No, para todo, pues también hasta para los shows. Pues terminas todo cansado, te bajas y... ¿Qué Sabino? Vamos a ponernos pedos, eh, eh, eh. Güey, espérame tú, respirando. Tengo que agarrar un avión aparte mañana temprano. Sí, y no te conozco. Digo, la neta, cuando puedo, a mí me encanta conocer a la gente que no conozca. De hecho, ayer fui al estadio de Los Charos, ahí en Guadalajara. Fan del béisbol. Sí, y estaban tocando ahí, hay dos barecillos que termina el juego y te puedes ir a pistear ahí al bar. Y estaban tocando unos compas, el Tibu y el Cristrombón. Y me subí a echar ahí unas rimitas con ellos y llegaron unos güeyes que conocían mi jale. ¿Qué, güey? Pues un tequila y no sé qué y no sé qué. Ni tenía idea de quiénes eran. Y un güey me dice, oye, ¿qué quieres decir en esta rola que no sé qué? Y ya le explico. Y el güey, no mames, yo sabía. Güey, nos dieron las 3, 4 de la mañana. De hecho, vengo desveladón de ayer. De quedarme cotoreando con ellos. Pero porque ayer se podía. Ayer se podía y se dio, pero muchas veces es... ¿Qué, Sabino? Y ponte pedo y no sé qué. Espérate, no, no. Es martes, güey. Y tengo más jale. Güey, pero hoy se toma y mañana también. Sí, sí, sí. Ese es Sabino, no es Pablo. Bien, bueno. Bien bajado ese balón ahí, compadre, eh. Oye, sí, mucha peda y lo que tú quieras. Mucha borrachera, ¿cómo es? Pura borrachera. Pero también eres aficionado al café. Sí. Cuéntame del peltre, ¿por qué te gusta mucho? El peltre me gusta. Mira, fíjate, yo estaba una vez en casa de Gastón y le dije al Vicky, ¿qué desayuno por aquí? No, pues aquí caminando queda el peltre y buenos chilaquiles con cecina. ¿Verdad? Te di los chilaquiles con cecina. Fui solo yo a desayunar esa vez. Y muy buenos, pero espérate, cuando llegó el café fue de que, ay, cabrón. Me gustó muchísimo y todavía me gustó mucho. Y eso que al lado hay otro que es el chiquitito o algo así, que es buenísimo y tío. Yo no sé si es el cariño que le tengo al peltre o qué, pero qué café tan más sabroso. Otra de las cosas que más amas, más bien no es una cosa, ¿no? Es el buen Genaro, que se va todo trascendido, pues, todos lados. Sí, mi mamá me dice que lo exploto muy cabrón, que pues la debería de pagar regalías o algo por usar su imagen y explotarla tanto. Pero sí, pues Genarito es como la parte de las partes de mi vida que enseño más y que la gente pide más. Y pues ahí está, es el personaje. Tiene su Instagram. ¿Cuándo te lo regalaron? Tiene como tres años. ¿Cómo fue ese momento? A ver, cuéntame esa historia, ese encuentro, primer encuentro con Genaro. Fue, estaba chiquito. Es que en realidad era de mi hermano. No me acuerdo, o sea, fue, llegó él a la casa con él y hacía unos ruidos rarísimos, como parecía como que hablaba. Estaba nervioso el perrillo ahí. Ondas así, te lo juro. Y ya, desde el día que llegó y empezó a hacer esos pinches ruiditos, ya me lo agarré y le dije a mi hermano, no, esto madre no es tuyo, es pa' mí. No me lo regalaron, yo me lo robé más bien. No me acuerdo bien la historia. Es que ya fue hace mucho, serán más de tres años. La cosa es que desde que nos vimos ya no nos soltamos ese güey y yo. Y pasa que me voy yo de tour y se lo dejo a mi mamá y el güey se hace pipí o como actos de rebeldía que cuando yo estoy no pasa nada. Se porta bien el generito. Oye, hablemos rápido, ¿no? Ya vamos a terminar esta plática, esta charla. Sobre unas rolas que me gustan mucho. Quiero preguntarte cómo nació Playa. Fíjate, Playa era una colaboración que yo quería hacer con María Centeno, la ex vocalista de la Garfield. Ok. Y yo la saqué así, pura guitarra. O sea, yo pocas veces quiero ir a la playa. Y ese día yo quería ir a la playa. Tenía muchísimas ganas de ir a la playa. Y esa, creo que estaba escuchando Sister Nancy, bam, bam. Pueden escucharla y de ahí viene como este soundalike. Y de ahí me agarré. De hecho la sample o el corito es como en referencia a esa canción. Pero Playa fue un día que tenía muchas ganas de ir a la playa y recordando como historias de las veces que mejor me la he pasado en la playa. ¿Los raros de la clase? Los raros de la clase fue... Yo me hice el beat en una machine que le acababa de comprar al Maxo. Sampleé unas guitarras y como que medio le estaba hallando a la machine. Hice todo lo que pude hasta donde llegué yo y ya me fui al estudio con Maxo y Alex. La medio que retocaron. Y por nota de voz en WhatsApp se la mandé a Gastón. Ok, güey, pues aquí está nuestro beat. Dos chavos rocos marcando tendencia. Sí. Fueron notas de voz. Creo que yo lo primero que le tiré fue eso de que le dije, güey, pues... Si yo fuera una bebida yo sería un tejuino porque soy de Guadalajara. Pregunta tú qué serías de Cancún, que qué. Pues no sé, güey, una piña colada, güey. Entonces decía, ah, ok, ya tenemos, ya sé cómo abrir la rola, ¿no? Y hice mi verso, se lo fui mandando. Luego yo con 1RPM, que eran los que subían las rolas, les dije, quiero que salga tal fecha. Ah, pues me la tienes que entregar mañana. Le hablé al Gastón, que te pago el camión, güey, si te vienes hoy a grabarla para ya... Y se jaló y la grabamos. De hecho le faltaba el último verso. El tercer verso que es como que intercalamos él y yo. Llegó el güey en la mañana, le preparé un café y nos pusimos a escribir ese tercer verso. Y el coro, el coro también salió ese día. ¿Cómo quién era el Goku y quién era el Vegeta? Ah, no sé, yo choc... Bueno, no te creas. Sí, yo choc Vegeta. Ay, mirate Vegeta. Sí, ah, güey, pues sí. Es el personaje que más se ha desarrollado en Dragon Ball, aparte. Sí, sí, sí. Muy bien ahí, carnal, muy bien ahí. Ya la última y nos vamos única testigo porque con esa rola vamos a cerrar este podcast. Única testigo. Versión que nunca le he platicado a nadie, lo más original, lo más cercano a la realidad. Única testigo fue un jueves, y me estaba acordando porque el otro día me estaba mensajeando con la única testigo. Fue un jueves que fuimos a casa del Tuli, era cumpleaños de Arturo de la Torre, mi amigo que es trompetista. Él hace los metales en El Castigo, en la rola que tengo con los Master Plus. Era cumpleaños de ese güey, y fuimos a casa de Tuli, todavía no estaba Arturo ahí, pero fuimos a casa de Tuli a precopiar, y cayó esta morra que según esto no más éramos amigos. Llevaban como dos o tres semanas yendo todos los jueves a casa de Tuli a pistear ella y una amiga. Cayó esta morra, de ahí nos fuimos a un bar donde era el cumpleaños de Arturo de la Torre. Chelas, 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 chelas. De ahí murieron todos y nos quedamos Arturo de la Torre y yo, y esta morra. Y nos fuimos a un table dance, y ahí está la morra con las que bailaban y todo, y pues fiestón. Pero te digo, todo en plan compas, y ya de ahí terminamos en mi casa. Y neta, solo pasaron besos. Este, y al día siguiente se fue. Yo no supe más de ella, no sabía ni qué pedo ni nada. Al domingo ya estaba grabando esa canción, igual, eh. Para subirla y que ellas, o sea, para que la escuche a ella. Si tú solo quieres ser amiga, no hay pedo, nomás dime. Yo lo único que te quiero decir es, tú chingón. No te sientas comprometida, porque ya ni me hablaba, ya ni nada. Y la rola sí fue. Y hasta que no salió la rola, ya me escribió como que, sí, era un, no te confundas, güey, lo que pasó ahí tú, güey. No, pues, carnal, un minuto de silencio por ese momento. Y nada, no, muchas gracias por pasar aquí a la charla, carnal, tu casa, y espero verte pronto. Sí, muchísimas gracias por... Tienes fecha en el Metropolitan. Sí, 14 de febrero, Teatro Metropolitan Show. Ese lugar es... Enamorados. Ese lugar está hermoso, carnal. Va a estar, bueno, estamos preparando un show muy diferente. Pues hay más teatral, divertido, zapjopero. Quien pueda ir, cáigale, porque no se repite. ¿Redes sociales? Arroba el Sabino y una X al final. O sea, arroba el Sabinox. Y en plataformas como Sabino. O sea, ahí quedó banda, única testigo, aquí en la charla. No me voy a poner a hacer suposiciones. La verdad, no quiero empezar a sacar mis conclusiones. Mira, lo que pasó estuvo bien chido. Y como tú quieras llevarlo, negra, dale, yo nada te pido. Va, a mí lo que me gustó fue eso. Salir en plan de solo cotorrear y terminar en unos besos.